Fue Dios el que tomó la iniciativa en buscarnos Estamos aquí porque Dios nos buscó a nosotros Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 65 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue Fue el Padre Dios el que conquistó nuestro corazón ¿Y cómo lo hace? Dicen Jeremías 31.3 El Señor nos dice yo te he amado pueblo mío con un amor eterno En Oseas capítulo 11, versículo 3 Dios dice yo mismo le enseñé a Israel a caminar Y quiero que cambien el nombre de Israel por el nombre de ustedes Yo mismo le enseñé a Gustavo a caminar, a Claudia a caminar Llevándolo de la mano Pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó Pero luego en el versículo 2 dice Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí Y por eso en Oseas capítulo 11, versículo 8 Encontramos el cuadro de nuestro Dios adolorido Porque en el centro del universo hay un Dios de amor Que llora por los perdidos, por cada uno de nosotros Y dice allí Oh Israel Yo quiero que lo imaginen a Dios con lágrimas en sus ojos Oh Israel, oh Claudia Y el nombre suyo o el nombre de aquel familiar que no lo quiere recibir ¿Cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? Mi corazón está desgarrado dentro de mí Y mi compasión se desborda Pero luego en Oseas capítulo 2 Versículo 14 el Señor dice Pero luego volveré a conquistarla Dios insiste una y otra vez Y de eso quiero hablar hoy ¿Cómo lo conquistó Dios a usted? Porque a veces se nos olvidan los detalles de la conquista O a veces no estamos tan metidos en nuestro mundo Que no valoramos esos momentos especiales en nuestras vidas ¿Cómo nos conquistó Dios? Al respecto Jeremías dice en Jeremías 27 Me sedujiste Señor Algo hizo Dios para conquistar el corazón de Jeremías Pero también Jeremías dice Y yo me dejé conquistar Porque Dios está conquistando al mundo El mundo entero La diferencia entre unos y otros es que Unos hemos respondido a su conquista Me sedujiste Señor Y yo me dejé seducir Fuiste más fuerte que yo Y me venciste Ahora cada persona Dios lo conquista De manera diferente Pero ¿Cómo lo conquistó a usted? A la mujer samaritana Jesús le llegó a la necesidad que tenía de ser amada A los que se sentían pecadores en el tiempo de Jesús Él los conquistó pasando tiempo con ellos Al diseñador Dios lo conquista Dan con detalles, con colores Al músico lo conquista con la música Al ingeniero, al arquitecto, al inventor Lo conquista dándole grandes ideas Al empresario El Señor lo conquista dándole grandes proyectos para hacer dinero Al que se va a suicidar El Señor lo conquista ofreciéndole la vida De hecho el Señor ha estado golpeando en la vida de aquel que se va a suicidar Desde el momento en que entró ese pensamiento Quizás en la soledad de su niñez O debido a la depresión Entró ese pensamiento de suicidio Pero siempre ha estado Dios diciéndole Yo estoy a la puerta de tu corazón Y llamo Si me dejas entrar Te daré la vida Pero sabe que Dios nos conquistó desde antes de nacer Eso es lo que dice el Salmo 139, versículo 15 Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera Y desde ese momento El Señor ha estado sembrando semillas de amor Atrayéndonos a Él con cuerdas de amor Él siempre ha estado pendiente de nosotros Y ha dejado señales en el camino Y si hoy nosotros tomamos tiempo para mirar hacia atrás Nos vamos a dar cuenta de todos los detalles Que el Señor dejó en el camino Las señales Para conquistar nuestro corazón Pero tristemente Nosotros No nos hemos dado cuenta de estos detalles O si hemos visto los detalles No hemos querido reconocer Que provienen de Él Pensamos que hay es una casualidad No Es el amor de Dios Tenemos que aprender a ver a Dios En esos detalles Como dice la canción de Danilo Montero He aprendido a verte en los detalles En cada milagro que tú has hecho Tu facilidad con lo imposible Ha erradicado mi temor Por eso yo confío en ti Yo quiero que cerremos nuestros ojos Porque Dios quiere que hoy midemos hacia atrás Esos momentos de conquista Que Dios ha tenido con nosotros Y Señor hoy te pedimos perdón Porque hemos tomado las cosas de la vida A la ligera Porque no te hemos visto Te tardas de tantas muestras de amor Pero hoy te pido Señor Que nos demos cuenta Que siempre has estado al lado nuestro Porque tu deseo es conquistarnos Tu deseo es amarnos Tu deseo es atraernos a ti Yo confío solo en ti Jesús Esperanza eres tú Hoy descanso en tu fidelidad No hay nadie que separe nuestro amor Suscríbete a nuestro canal de YouTube El lugar de su presencia Te esperamos